Hoy es un día especial para hacerles un ASMR ¿Y quieren decir conmigo los pedidos? Acompáñenme a descansar Más ligeros A mí me encantan estos días porque me ayudan a renovarme Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Giselle y hoy es un día especial para hacerles un ASMR Este es el camino a casa Y nego acompañar de ustedes porque así es mucho mejor el viaje Ya casi estamos llegando Y estoy deseando ver a mi perrito Loki y a mi gatita Misita Y tomarme una bebida caliente Y acurrucarme con ellos a descansar y a dormir Si te gustaría que hagas otros videos como este Déjame tu comentario Y regálame tu like si te gusta Y me haría muy feliz que te sumes a nosotros Suscribiéndote y activa la campanita para que no te pierdas nada Ya llegamos Miren que me estaba esperando mi perrito Loki Loki viene casi querido pues eso Muy buen perrito Muchachos, está cayendo una lluvia torrencial Ahora voy a preparar un té Voy a darme una noche caliente Aunque no me mueve mucho el cabello Pero Voy a hacer un poco, hay mucho frío Y voy a tomarme ese té calentito Y después me voy a colocar con esta paladita Loki A wielisita Y voy a dejarme esta entera como la ventana para que ustedes Sentar a ver la lluvia Y disfrutarla junto conmigo, acompañarme Y que si conmigo los meditos, acompañenme a descansar Yo ya estoy acurrucadita con mis dos peluditos Como les dije, les voy a grabar la lluvia por la ventana Para que descansen junto conmigo y se relajen Y podamos disfrutar de esta lluvia tan buena y refrescante Esta lluvia viene a limpiarnos el espíritu, la mente Y ayudarnos a relajarnos Es algo que envía la naturaleza para nosotros Para que nos sintamos mejor Y nos sintamos más libres, más ligeros A mí me encantan estos días porque me ayudan a renovarme Espero que también te ayuden Y que te relajes Y que te hagan también rico Muchos besitos ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.